Queridos amigos, cuando hace unos meses la Madre Carmen tuvo la bondad, la amabilidad de pedirme que este año viniera también a recibir esta Eucaristía y a decirles unas palabras en esta novena de la transverberación, enseguida, ya es testigo, me está escuchando, enseguida le dije, quiero hablar del corazón de Jesús. Y bueno, ¿y por qué? Fue algo que me surgió espontáneo. ¿Por qué? El corazón de Jesús, bueno, podemos hablar del corazón de Jesús cuando llega la fiesta del corazón de Jesús, que hemos pasado hace relativamente poco y que además este año ha tenido como momento especial el inicio del año santo sacerdotal. ¿Por qué el corazón de Jesús? Porque lo primero que se me ocurrió era que la transverberación es el corazón de Santa Teresa traspasado por esa llama de amor pura, por esa espada como ella describe de oro pero con la punta ignífuga ardiente, que por un lado la daba ese dolor incluso físico y por otro lado la llenaba de un amor, y de una dulzura extraordinaria. Y me parecía que hablar de ese corazón traspasado, para entenderlo, algo, ¿verdad?, podía ser útil hablar, entender algo del corazón de Jesús. Y meditando sobre esto del corazón de Jesús, me di cuenta de una cosa, de que, meditando lo que yo iba a decirles a ustedes esta tarde, me di cuenta de una cosa, y es de que cuando uno piensa en el corazón de Jesús, o piensa en el corazón traspasado por la llama del amor de Santa Teresa, uno piensa eso, en el amor, ¿verdad?, y sin embargo, no sé si ustedes se han fijado que la respuesta del corazón de Jesús no es una respuesta de amor, es decir, la ejaculatoria con que contestamos a la invocación del sagrado corazón de Jesús no es, y quizá debería de ser, pero no es, sagrado corazón de Jesús, yo te quiero, por ejemplo, ¿no?, te quiero mucho, ¿no?, sino que es una respuesta de fe, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y me encanto sobre esto y me di cuenta de que, en realidad, el amor es la tercera de las virtudes teologales, y es la tercera, es decir, es la consecuencia de las dos virtudes anteriores. Pues, justamente, el Evangelio de hoy hace referencia a eso, quien tiene fe que venga a mí, quien viene a mí que beba, y si bebe de él, en él se producirá este milagro de que de él saldrá a borbotones la fuente de la vida, es decir, su corazón se verá lleno de amor, pero todo empieza en la fe. Y es, por lo tanto, el corazón de Jesús el que nos dice, yo te quiero, fíjate de mí. Yo creo que este es el punto primero en el que, para entender un poquito algo a Santa Teresa, es el punto primero por el que tenemos que comenzar. No podemos edificar la casa por el piso más hermoso, más visible. La casa se edifica desde los cimientos, y en los cimientos está, en primer lugar, la fe. Nosotros, como somos bastante torpes, ¿verdad?, pues vemos la casa y vemos lo que hay afuera, lo visible. Los arquitectos y los albañiles saben que se tarda mucho en que empiece a aparecer lo que se ve, porque hay que hacer el agujero, poner bien los cimientos, y después, con unos cimientos bien puestos, ya podemos echar para arriba. Lo que no se ve, lo que está debajo, es la fe. Y la fe, también, repito, como somos un poco torpes, la fe la entendemos por algo que es importante, pero que, siendo importante, a mí me parece que es secundario. A cualquier persona, a cualquier católico, a cualquier buen católico, le hablan de la fe, e inmediatamente asocia con este concepto la idea de aceptar unos principios teóricos más o menos difíciles de entender. Así se habla de tomas de fe. La fe, por lo tanto, la inmensa mayoría de nosotros la entendemos como la aceptación de ideas, la aceptación de principios intelectuales. Y esto es verdad, esto es verdad. Pero, repito, creo yo que esto que es verdad no es, desde luego, lo único, y aún me atrevo a decir que no es lo más importante. Por eso Jesús, el Sagrado Corazón, no nos pide que, digamos, creo en tu doctrina. No dice, no respondemos, él no nos dice, él no le va a decir a Santa Margarita María de Alacop, o, pasados unos cuantos siglos, a Santa Faustina Kowalska, en una aparición diferente, pero muy, muy semejante. No le va a decir, creo en estas cosas que nos has enseñado. Lo que le está diciendo, lo que tenemos que decir es, Señor, yo confío en ti. Yo me fío de ti. Es decir, la fe es, ante todo, una cuestión de confianza de una persona en otra persona. Yo soy una persona. Jesús es una persona. Jesús no es una idea. Es una persona. Y todo el mensaje del Sagrado Corazón, en el fondo, es tan sencillo como esto. Un corazón, ¿quién lo tiene? No lo tiene un libro, un corazón. Ni tiene un corazón una estructura. Ni tiene un corazón una empresa. Los corazones los tenemos los seres vivos. Y en este caso los tenemos las personas, los seres humanos. Jesús es un ser vivo, es un ser humano. Dios verdadero, ciertamente, pero ser humano, ser vivo. Y este ser vivo que tiene un corazón, antes que nada, te dice, fíate de mí. Fíate de mí. Y te lo dice en cualquier momento. Momentos, pues que son más llevaderos, ¿no? Y momentos más difíciles, tú fíate de mí. Confía en mí. Ponte en mis manos. Confía en mí. ¿Y por qué nosotros podemos y tenemos confiar en Dios? ¿Por qué podemos y debemos ponernos, abandonarnos en los brazos amorosos de Cristo? Repito, siempre, pero en algunos momentos, costándonos mucho más que en otros. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el que nos pide que nos fiemos de Él, es alguien todopoderoso. Es Dios. Y solo Él es Dios. Es el todopoderoso. Y esto, tantas veces lo olvidamos en nuestra época profundamente sobre Él. Él es Dios. Es el todopoderoso. Es alguien que te dice, ni un solo cabello de tu cabeza cae, sin que yo lo sepa y lo quiera. Fíate de mí, que soy Dios. Yo solo yo, soy Dios. Soy el que soy. Soy el que existe. Soy el fundamento de cuanto existe. Yo soy el todopoderoso. Por lo tanto, te digo que te fíes de mí porque puedo asegurarte la protección que te estoy prometiendo. Porque, además de esto, me puedo fiar de Él. Porque este todopoderoso me quiere. Podía ser todopoderoso y ser indiferente ante mí, no importarle yo, o simplemente ser un Dios justiciero. Es un Dios justo, pero no justiciero. Ser un Dios justiciero que se dedica a pasar facturas. Ahí hay tantas, ¿verdad? No, no. Este Dios todopoderoso, este Dios que puede protegerme, este Dios que sabe lo que te pasa, que sabe lo que le pasa a tu familia, que sabe lo que le pasa a tus hijos. Este Dios, este Dios, que sabe lo que le pasa a la comunidad, a cada una de las hermanas, a mí. Este Dios que te conoce como nadie te conoce, como ni tú te conoces, este Dios te quiere, te quiere. Y Cristo, y el símbolo del Sagrado Corazón lo expresa en una forma muy bella, Cristo te demuestra con obras que te quiere. Era suficiente haberte creado, pero es que además se ha hecho hombre, ha nacido por ti, ha sufrido por ti, ha muerto por ti, ha resucitado por ti. Por lo tanto, este Dios hecho hombre, viene y te dice, fíate de mí, abandónate de mí. Y tú, pobre criatura, le dices, tragando saliva, caramba, que momentos pasos, ¿no? Pero tú estás enterado de esto, esto entra en tus planes, tú sabes esta enfermedad, este problema de trabajo, este drama en casa. O sea, tú sabes lo que yo estoy pasando, no te has olvidado lo de mí. Y Dios te dice, sé todo, sé más que tú, sé lo de ayer, lo de hoy y lo que tú no sabes, que es lo de mañana. Yo sé todo, yo soy Dios y te quiero. Y no te digo que te fíes de alguien que no te quiere, te digo que te fíes de mí que te quiero. Y te lo he demostrado y te lo demuestro, tú fíate de mí, fíate de mí. Este es el primer paso, no es el último, es el primero que tenemos que dar. Y cada uno de nosotros está llamado a decirle a Jesús, en su presente, teniendo en cuenta su pasado y abriéndose hacia su futuro, está llamado a decirle, me abandono en ti. ¿Y cuánto cuesta? Me abandono en ti, me abandono en ti, me abandono en ti. Yo no estoy en los brazos o en las manos o dependiendo de algún todopoderoso que mueve los hilos de mi vida. No es verdad. Yo estoy en las manos de Dios que me ama. Y, sobre todo los que tenéis hijos, que tanto os hacen sufrir los hijos, también nuestros hijos son amados por Dios. Estamos todos en las manos de alguien que es todopoderoso y que es a la vez nuestro Padre. Señor, yo me fío de ti, yo me abandono en ti. Partiendo de la fe, de esta fe, la fe intelectual, es una consecuencia de la fe experiencial, yo tengo una experiencia de abandono en Dios. Y porque me fío de Dios, acepto como verdadero todo lo que Jesús me enseña. Señor, ¿tú qué quieres que crea? Lo que tú me digas que es verdad, yo no creo. Entre otras cosas, prácticamente todo es evidente. Y si en alguna cosa hay un pequeño misterio, qué bien, porque así puedo ofrecer algo. Puedo, al menos, quitarme el sombrero con un gesto de humildad. Pero, sobre todo, yo me he abandonado en ti, he confiado en ti. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Nada de lo que pasa en mi vida, nada es casualidad. Nada está dejado de la mano de Dios. Yo, Señor, confío en ti. El siguiente paso, en este orden, inevitablemente, es la esperanza. No es la caridad. El siguiente paso es la esperanza. ¿Por qué? Porque este Dios que te ha dicho, te amo y soy poderoso, este Dios te dice, te prometo. El Dios que te dice, fíjate de mí, te dice, te prometo. Te da una promesa. Yo espero la promesa. Espero que Dios cumpla la promesa. ¿Qué ha prometido Dios? Esencialmente, tres cosas. Ojo, no esperemos lo que Dios no ha prometido. Muchas crisis de fe son, primero, crisis de esperanza, que terminan en crisis de fe. Porque el hombre se desespera al no ver cumplidas cosas que cree que Dios ha prometido, pero que Dios nunca ha prometido. ¿Qué ha prometido Dios? Dios ha prometido tres cosas. Las cumple siempre. El Dios poderoso que te ama y que te dice, fíjate de mí, añade, te prometo, primero, la vida eterna. Maravillosa promesa. Con condiciones. La gente no se da cuenta, pero las condiciones están escritas. Y lo mismo que el Señor ha dicho que va a estar en el pan y en el vino consagrados. Cuando se cumplen dos condiciones, que sea pan y vino y no Coca-Cola u otra cosa. Y cuando el que consagra es un sacerdote debidamente ordenado. Del mismo modo, el Señor ha dicho que hay, nos va a regalar el cielo, regalo, no compra, nos va a regalar el cielo con tal de que muramos en gracia de Dios. Entonces, primera, maravillosa promesa. La promesa más esperanzadora que pueda existir. Segunda promesa de Cristo. El Señor dice, ven a mí tú, que estás cansado y agobiado, que yo te voy a ayudar. No promete, ven a mí tú, que estás cansado y agobiado, que yo te voy a quitar el problema. Y la gente lo lee así, pero no es eso lo que promete el Señor. Y de ahí vendrán las crisis de esperanza, que terminarán siendo crisis de fe. Dice, ven a mí tú, que estás cansado y agobiado, que yo te voy a aliviar, a ayudar. Y lo cumple siempre, pero siempre. Yo estoy cansado y agobiado y acudo al Señor. Y el Señor me ayuda siempre. Tercera promesa. La corredención. El Señor dice, tu sufrimiento, el que sea físico o espiritual, causado por otro o causado por ti mismo, tu sufrimiento, tu sufrimiento no es inútil. Tu sufrimiento no es algo que no sirve para nada. Tu sufrimiento no es una maldición. Tu sufrimiento es corredentor. Tú puedes unirte a mí y participar en la corredención. Ser corredentor conmigo como lo fue mi madre. Es San Pablo el que dice completo en mi carne lo que falta para la redención de Cristo. Para los sufrimientos redentores de Cristo. Y eso es mucho decir. Por tanto, el Señor me ha hecho esta triple promesa a mí, que me he fiado de Él. Y me ha dicho, el cielo, la ayuda en la tierra y que tu sufrimiento, ofrecido, es decir, asumido, entregado, puedes ofrecerlo por los tuyos. Señor, tienes un problema, tienes un tesoro. Un problema de salud, un problema de convivencia en la comunidad, un problema de convivencia en la familia. Tienes un problema, tienes un tesoro. Tesoro para unirte a Jesús. Tesoro para ofrecer. Señor, te ofrezco esto. Te ofrezco esto por mi hijo. Te ofrezco esto por mi marido. Te ofrezco esto por mi patria. Te ofrezco esto por esa persona que me está haciendo sufrir. Por esa persona que es la causa de lo que te ofrezco. Esto tú me lo has prometido, Señor. Y yo sé que tú cumples. Cuando uno, parte de la confianza, se encuentra con los regalos de Dios prometidos, Dios llega al amor. El amor es el final, también el principio, pero es el final de un camino. No se quiere lo que no se conoce. Se ama lo que se conoce. Lo primero es la fe. Señor, creo en ti. Creo en tu amor. Cuánto me amas, Señor. Y que poco lo merezco. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu amor. Yo creo que tú me cuidas y me quieres. Señor, gracias por esto. Y es entonces cuando brota, a través del agradecimiento, el amor. La transverberación de Santa Teresa probablemente no fue más que la culminación y a la vez el inicio, verdad, de un camino, de una mujer enamorada que empezó por la fe. En un principio, al Dios de sus padres, que en un principio era un Dios desconocido, hasta que se le hizo un Dios conocido, un Dios amigo, un Dios en el que se abandonó, en el que creyó y confió alguien, de carne y hueso y no una idea, una persona y no un concepto, alguien a quien de tratar llevó a amar. Y cuando, porque se había fiado, había esperado y había recibido una y otra vez lo esperado, por ejemplo, la ayuda en los problemas de la vida, por ejemplo, la misericordia a través del perdón de los pecados. Entonces, brotó en ella el amor apasionado a Jesús. Esto, creo, es el itinerario espiritual que nosotros tenemos que hacer. Dicimos, yo no siento nada. Este problema de no sentir nada me parece cada vez más, cuando lo escucho en los laicos, un problema que tiene, seguramente, muchos matices, verdad, falta de formación, a veces, inmadurez, pero que quizá puede tener también una raíz en que se está queriendo construir la casa por el tejado. No te preocupes de si sientes o no sientes. Preocúpate. Te fías de Jesús. Ponte todos los días ante Él, tal y como estás, con tus llagas en tus manos, mostrándoselas, aunque Él las conoce y no tiene necesidad y no tiene necesidad de que le hables de ellas, pero enseñas, enseñas a las al Señor que está viéndome en la Eucaristía y dile, estas son mis heridas. Estas heridas, Señor, me dicen, Dios no me conoce y no me ama. Y yo te digo, Señor, sé que tú me conoces y me amas. Desde estas heridas, te digo, me fío de ti. Me fío de ti. Creo en ti. Porque creo, espero. ¿Qué espero? La vida eterna, la corredención, la ayuda para superar, para seguir, para no rendirme, el consuelo, la fuerza, la luz. Y cuando tú experimentas, crees. Y porque crees, experimentas esa ayuda, esa misericordia, como la gota, día a día, vienes a comulgar y sales de comulgar y eres otra persona. Te encuentras que no puedes más y de repente descubres que Cristo te llena de una fortaleza inexplicable. A veces puedes sentirte harto de ti mismo y el Señor se acerca a ti con una sonrisa y te dice, yo te quiero. Me da igual si te lo mereces o no te lo mereces. Una madre o un padre no ama a su hijo por sus méritos. Yo te quiero. Y ese día a día de la fe y de la esperanza termina por orarán el granito más fuerte, el mármol más duro y termina por provocar en el hombre el amor. Señor, gracias. Me he puesto en tus manos, me has ayudado, me has querido, soy consciente de que yo no te merezco. Señor, gracias, yo también te quiero. Y es entonces cuando empieza otra historia, la otra historia del enamorado, esa otra historia de la que se abre de Santa Teresa, que la lleva a ella a hacer tantas cosas por su amor, por su enamorado, que la lleva, por ejemplo, a la reforma del carmero, a la fundación, como una consecuencia de un amor que se ha producido en su corazón. Señor, yo te amo, cuenta conmigo, que quieres que haga por ti, que puedo hacer yo por ti, pero antes de eso ha habido lo otro, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, díganselo ustedes al Señor y ya verán como también en su corazón brotará la carne sana y el amor a Dios. Que así sea. Gracias.